Planteamos desde la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista marcar el posicionamiento del PSOE con respecto a las últimas actuaciones municipales llevadas a cabo por el Gobierno de la ciudad. Y lo hacemos porque no paran de generarnos sorpresas, sorpresas e inquietud, porque desde que se constituyó esta nueva Comisión Ejecutiva Municipal hemos visitado asociaciones vecinales, hemos visitado barrios, hemos hablado con vecinos y con vecinas de los diferentes puntos de la ciudad, con comerciantes de los aledaños. Y, evidentemente, no nos queda otra que trasladar lo que ellos nos trasladan a nosotros cuando hemos tenido esta oportunidad de visitarlos. Y es que sienten abandono, dejadez, ven cómo sus calles se deterioran, cómo están mucho más sucias, cómo no existe mantenimiento en esas calles ni nuevas actuaciones. Y las actuaciones que se hacen no son las que ellos demandan ni las que ellos precisan. Y cómo se ven y se las desean para que sean atendidos por algún cargo político del ayuntamiento. Y ese problema es que es lo que conlleva que las demandas y las necesidades que ellos tienen no se cumplan. O peor aún, que cuando son atendidos se las ven y se las desean para que se lleven a cabo esas necesidades que ellos mismos nos trasladan. Y todo esto es consecuencia de que en la ciudad de Linares tenemos un Gobierno que no tiene proyecto de ciudad, que no existe una planificación, que funciona a base de ocurrencias, con descoordinación y que genera los problemas y las situaciones que los vecinos de la ciudad nos van trasladando a este grupo político, a esta comisión ejecutiva del PSOE de Linares. La última, como hemos podido ver, es el mirador al Land Rover, como si en Linares necesitásemos saber cómo es el Land Rover. Pero, mire, está bien que se ponga una barandilla, por seguridad. Está bien que se adoquine con intención de ampliar la plaza del paseo, la plaza de la coronación. Pero llamarlo mirador, llamarlo atractivo turístico… Vamos, falta que el concejal de turismo lo lleve y lo presente en el próximo fitur. Y así que sería la sorpresa que esperaríamos de estas ocurrencias que van surgiendo en el equipo de Gobierno. Mire, cada intervención que se hace, se hace con cargo al dinero público, se hace con cargo al dinero de los linarenses. Y esta ocurrencia lo que hace es costarnos dinero de nuestro impuesto. Y es triste recordarle al Gobierno municipal que el dinero no es suyo, que el dinero es de los linarenses. Y que le han hecho un mandato para que lo administren durante esta legislatura. Simple y llanamente es lo que tienen que hacer. Y para que ellos vean que ese dinero se gasta en las demandas, en las peticiones y en las necesidades que surgen, tienen que cumplir con la atención que los ciudadanos requieren. En vez de atender esas demandas y esas peticiones de los vecinos, tenemos que ver cómo a golpe de ocurrencia se gasta este dinero, generando desigualdad y abandono, que, como se evidencia, se agrava conforme nos alejamos del centro de la ciudad. Nos adentramos en barrios y vemos esos jardines abandonados, ese mobiliario defectuoso, ese parque sin mantenimiento, esas calles sucias, con desperfectos, sin señales diarias, con los problemas que ellos concurren para la convivencia y para la vecindad de nuestros barrios, que al final son la gran mayoría de los linarenses. Y eso es porque están totalmente olvidados. Mire, cada vez que la ciudad de Linares escuchamos al concejal de infraestructura decir que alguna de sus ocurrencias va a quedar muy bonita, nos echamos a temblar. Hemos visto lo que ha pasado con la plaza del ayuntamiento, hemos visto los lápices, hemos visto las fuentes, hemos visto incluso este nuevo mirado, hemos visto el desastre de la calle Serrayo, que ahora haremos alguna puntualización. Pero, mire, como ya dijimos desde el Partido Socialista, desde que esta nueva ejecutiva está en marcha, nosotros tenemos esa mano tendida al Gobierno para hacer una oposición constructiva y para proponer fórmulas de mejora. Y, en este caso, voy a proponer al concejal dos fórmulas que pueden mejorar para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. La primera es que los proyectos, la ocurrencia, las lleve antes a comisión, que se sirva de la experiencia, que confronte ideas, opiniones, que genere consenso y que, si su idea es la mejor, si la idea del concejal es la mejor, que la defienda. Que ahí está también la capacidad política de persuasión y de convicción de un presidente de la comisión. Y esto se lo digo por experiencia y porque, al final, eso conlleva que la responsabilidad es entre más, lo que también, seguramente, haga que mejore esta iniciativa. Y la otra es que, cuando haga las presentaciones de estas ocurrencias, como digo, que diga cuánto dinero nos cuestan a los linarenses. Que no se avergüence de decir cuánto dinero se gasta en sus ocurrencias. Y, así, la gente podrá juzgar si merece la pena cómo está gastando este Gobierno el dinero en el tema de la infraestructura y los servicios municipales. Así, seguro que evitará estar en boca de la ciudadanía, por descoordinación, por falta de objetivos, por falta de proyectos. Y podrá convertir esta ocurrencia en una planificación a futuro. Una planificación consensuada, una planificación donde participen todos los corporativos y que, al final, facilite que las mejoras que se lleven a la ciudad realmente lo sean. Mire, para seguir construyendo, igual que ya sabemos que, gracias a la moción del Partido Socialista, van a arreglar los parques infantiles con el próximo PFEA, le vamos a proponer también que atienda las necesidades de los vecinos y vecinas de los barrios de Linares. Le vamos a proponer también que se dé una vuelta por el Paseo de la Virgen, que se dé una vuelta por los jardines de Doña Lucy, que vea los acerados de nuestros barrios, la señalización vial, si puede ser que la próxima vez que se haga con pintura, que aguante, la entrada a Linares, el Periquito Merchó y muchas otras propuestas en las que estamos a disposición para mejorar la ciudad. En estas propuestas, el Partido Socialista tiende la mano al Gobierno para conseguir que Linares mejore. Además, esto que estamos hablando se ve con los hechos. Los proyectos que dejamos en la legislatura anterior, trabajados, preparados y que han tenido la posibilidad de ejecutarlos, bien porque también se dejaron 14 millones de euros del EDUCI, bien porque se dejaron proyectos ya con financiación… Todo eso hace que esos proyectos funcionen, se ve cómo funcionan. Y esto es algo que lo sabe el señor alcalde. Lo sabe porque lo está haciendo de forma plenamente continuista y lo está haciendo también porque, podríamos decir, que ha sido hasta partícipe en los últimos años de todas estas decisiones y de todas estas configuraciones y proyectos que se han venido realizando. Y está bien para que él mismo no se adjudique todos los méritos y se dé su propio para bien. Él sabe y es consciente del trabajo y el esfuerzo que se hizo con el desarrollo del campo y todo el entorno que se creó en base a esa línea de innovación. Él sabe y ha dado la razón, al fin y al cabo, que veníamos demandando desde hace mucho tiempo también esa solicitud de los activos de Santana. Aunque no estemos, quizás, totalmente de acuerdo con la fórmula, pero era una petición que venía haciéndose desde este partido. Pero también hay que ver que lo que realmente hasta ahora se ha hecho es llenar un edificio –que se va a llenar próximamente– que se hizo en la legislatura anterior, que lo hizo el Gobierno de la Junta de Andalucía anterior, el Gobierno socialista. También podemos hablar de otros proyectos que se dejaron prácticamente hechos, como el del mercado de abasto. Por cierto, llaman minucias a los retrasos que ha habido en el mercado de abasto, llaman pequeños problemas a las deficiencias que ha habido en la obra de las calles de Serrallo. Pero esos retrasos, que le pregunte si son minucias a los comerciantes de esa zona, a los antiguos comerciantes también de la plaza y a toda esa zona comercial que, como sabemos, desde hace tiempo se viene revitalizando. Otra cosa que avanzo sobre el mercado de abasto es que ya sabemos que el continente va a estar muy bien, pero nos preocupa el contenido. Nos gustaría también al Partido Socialista que el equipo de Gobierno informase a la ciudadanía de cómo está el tema del contenido, de la próxima plaza de abasto. Y sí, desde el PSOE somos plenamente conscientes de que para los linareses su primera necesidad es el empleo, los proyectos empresariales, pero seguimos en la lucha de que las Administraciones con Gobiernos socialistas pongan de su parte en esas intervenciones en la ciudad de Linares, como va a ser con el caso del centro de atención de Renfe o como son la ayuda económica de la diputación a Evolutio. A lo que quiero recordar es que el señor alcalde dijo que no quería confrontar entre Administraciones. Me hubiera gustado escucharlo si los 600.000 euros lo hubiesen puesto alguno de los suyos. Me hubiese gustado. Y es que nuestro esfuerzo, el esfuerzo del Partido Socialista seguirá en esa línea, porque, aunque estemos en la oposición, nuestro trabajo, nuestra lucha también va a ser esa y eso se verá también en lo que está por venir. Pero, mire, también es importante mejorar las condiciones de vida y las infraestructuras de los que ya vivimos aquí, de los que estamos en esta ciudad, de los que disfrutamos de esta ciudad. Y para eso hay que tener proyectos de ciudad y hay que tener una planificación, una planificación que, evidentemente, y visto los resultados desde el Gobierno de la ciudad, no existe. Porque, mire, desde el PSOE creemos una ciudad con servicios e infraestructuras en los barrios, con instalaciones dignas para la salud, la educación, el ocio y el deporte. Una ciudad más limpia, una ciudad más verde, en definitiva, una ciudad más moderna. Y, mire, Linares ya era una ciudad que adolece de infraestructuras verdes. A pesar de que en las últimas legislaturas el número de plantación de árboles creció de forma considerable, seguimos siendo una ciudad deficiente en este tema. Y tenemos que hablar de peatonalización, tenemos que hablar de contaminación, de huellas de carbono, del patrimonio verde público de los linarenses. Y, como hemos dicho, tenemos un Gobierno sin proyectos, sin planificación, sin objetivos, sin ideas de ciudad. Y que no solo que no potencian estos temas de las infraestructuras verdes, que al final son los que dan también modernidad a la ciudad, sino que las ponen en riesgo. Y me refiero que las ponen en riesgo, como hemos visto, con la poda de las palmeras del paseo de linarejo. Que esto ya no cabe aquí una opinión, porque hay que decir que es una actuación necesaria, pero en la fórmula que se ha hecho incumple la normativa. Podrían haber visto cómo el decreto 77-2010, de 23 de marzo, de la Junta de Andalucía, especifica cómo hay que hacer esta poda de las palmeras. Que no digo que no sea necesaria, que evidentemente era una actuación necesaria, pero que hay que cumplir la normativa y hay que ver cómo la normativa explica que esta fórmula se hace de noviembre a febrero. Por tanto, desde el PSOE estaremos atentos de que esta actuación no conlleve una pérdida patrimonial verde de esa infraestructura que tenemos en la ciudad. Y si esto ocurre, pues, evidentemente, se pedirán las responsabilidades pertinentes. Y así deseamos que pase, que no ocurra, que no ocurra nada. Para terminar, sí que pedimos que se priorice el gasto en las medidas importantes, en las demandas de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad, y que sean consensuadas para acabar con la ocurrencia. Y como me trasladan desde la Secretaría de Infraestructura del PSOE de Linares y desde el Grupo de Trabajo, como dice su secretaria local, es importante embellecer la ciudad, pero primero hay que mantenerla. No se pinta una pared con goteras, antes hay que arreglar las goteras. En definitiva, lo que pretendemos con esta intervención hoy, con estas ruedas de prensa, es poner en valor que hay otras fórmulas de gestionar nuestras infraestructuras, que hay otras fórmulas de potenciar mejoras en la ciudad, y que para eso el Partido Socialista está dispuesto a aportar su experiencia, su conocimiento y la capacidad que nos ha dado también estar en el Gobierno para poder seguir mejorando la ciudad de Linares.